Según Jair González, secretario de Obras de Valledupar, lo que quedó sujeto al convenio interadministrativo suscrito entre la Gobernación del Cesar y la Alcaldía son recursos de telefonía celular que necesariamente la Administración Departamental tenía la obligación de girarle al municipio para este tipo de proyectos sobre monumentos históricos. Este es un convenio que ya está montado en página y va a ser adjudicado a mediados del mes de diciembre y va a tener unas características especiales desde el punto de vista normativo, de legalidad jurídica estudios preliminares de toda la parte patológica, morfológica, de nomenclatura toda la parte investigativa sobre toda la implantación urbana arquitectónica del monumento como tal. De igual modo señaló que al ser el Colegio Nacional Loperena, Monumento Nacional y Patrimonio Cultural hay normativas que hay que cumplir, las cuales no pertenecen al ámbito departamental ni municipal. El rector tiene que estar tranquilo porque eso no es ya, eso se nos sale del ámbito. Patrimonio y el PEN están por encima de todo orden normativo municipal y departamental. El Loperena le pertenece a la nación, por eso es que es tan dispendioso y son tan estrictos los estudios que hay que hacer, por eso nos hemos demorado un poco. En cuanto a lo manifestado recientemente por el alcalde de Valledupar, Freddy Zocarrás, de convertir la sede del Colegio Nacional Loperena en un centro cultural, González agregó. Lo que se merece, definitivamente que debe ser un gran centro cultural de Valledupar, el primer centro cultural para que todos nos apropiemos de esas instalaciones donde muchos, de esos soy partícipe, que yo también soy lopereno, nos apropiemos para que todos los días vivamos con un centro cultural de Loperena desde todo punto de vista.